que pasa pollaros soy Kiel y estamos aquí de vuelta con ION hoy voy a traer una guía rápida sobre los macro y para ello voy a coger el personaje de carolina que es un chantal con el que mejor puedo desarrollar ejemplos sobre los macro y diréis que son los macro para que no lo sepan los macros son una especie de acceso directo que podemos programar para crear una secuencia de botones o skills dicho de otra manera pulsamos un botón y podemos buscando usar 3 skills seguida 2 o un largo etc ya que los macro son muy complejos yo voy a aplicar algo sencillo que podáis poder utilizar desde el primer día y ya más adelante cuando me informe mejor y cuando sepa cómo aplicarlo mejor o haré una guía avanzada de macro ahora mismo os voy a explicar lo único que tenéis que saber y es una cosa muy sencilla lo primero como crear un macro nos vamos aquí abajo a menú vamos a macro vale o también pulsando la u veis tenemos variables help para saber más o menos los macro le damos los comandos que hay etc etc y los ejemplos de aquí podemos tener algunos ejemplos de por ejemplo lo que podemos hacer ven por ejemplo este macro se lesiona al grupo 1 usa el aquí lejean light 1 tiene un delay de 2 y luego cambia al target si que quiere decir que si estamos atacando a este pues cogerá apuntará al grupo 1 usará está aquí que y de pasados dos segundos volverá al su objetivo para seguir atacando ok bien lo voy a aplicar como crear un macro fácil fácil y para toda toda la familia tenemos dos métodos de hacerlo macro podemos coger el macro directamente de la barra de aquí de acceso directo o de lo de la skill usándolo acá abrimos el menú de skill veis y de aquí podemos cogerlo bien yo voy a crear un macro que es lo mismo desde el método fácil que de aquí abajo y lo crearé del otro método le damos new, creamos un macro llamado buff por ejemplo o buff o mantras, mantras ataque mantras 1, descripción mantras para guerreros le ponemos este icono mismo y aquí cogemos bien pues para guerreros viento este mantra aquí abajo no pasa nada vamos aquí abajo para que más o menos podáis ver una idea lo pongo aquí abajo ahora mismo vale se ve que aquí al ladito no nos deja pasarlo bueno de aquí cogemos mantra 1, mantra 2 y mantra 3 ahora cada mantra hay que poner un pequeño delay esto hay que ir probando el delay 1 voy a probar a ver delay 2 uy perdón otro delay 1 ya que los mantras no tienen casteo y delay 1 esto tiene un pequeño inconveniente como tengamos mucho lag va a ser jodillo vale como los mantras no tienen casteo le vamos a dar y vamos a ver si funciona elegimos y damos dos veces veis se ha puesto la otra mantra se lo podemos dar se lo quita vamos a probar qué pasa si le quitamos el delay a ver si ya no tienen casteo si funcionan sabe no va a ser veis hay que poner siempre un pequeño delay si no no funciona ok bien vamos a ponerlo en su sitio si no cargina luego se enfada también podemos hacerlo con un buffo normal recordad que siempre si lo hacemos desde la barra de si arrastramos en lo que sería la que la usa desde la barra tiene que ser de esta barra de si la que tengamos más flotante no vale tiene que ser la que podamos usar con la tecla este como podéis ver no se puede usar este se puede usar usando al 9 al 6 y este control 6 y control 2 y está con los números recordad eso es muy importante vale bien voy a borrarla y vamos a probar con el otro método y bloquear esto vamos a coger ahora el blessing of hell vamos a crear otro vamos a poner tricono vamos a crear un buff blessing vemos cuánto tienen de cateo cateo instantáneo pues lo ponemos lo ponemos y ponemos un pequeño delay de un segundo vale y sabe y le damos dos veces veis perfecto para mi gusto es mejor cogerla de aquí directamente ya que aquí nos ponemos un pequeño lío aunque de aquí hombre si tenemos que arrastrar los iconos pues siempre vamos a ver si ya se han usado o no tener en cuenta una cosa y es que tener que tener siempre en cuenta de que cuando subimos del nivel o aprendemos nuevas skills tenemos que actualizar lo que será el macro es si yo tengo aquí el blessing of hell 2 y luego aprendo el blessing of hell 3 tengo que cambiarlo y no siempre es muy en cuenta eso es que pasa si le matamos ahora el premiso win ahora damos y de light 1 sabe el premiso win es mío pero no puedo poner al pan y ale veis perfecto esto se puede también aplicar a ataques se puede aplicar a curación vamos a crear 1 2 de curación a ver cómo funciona vamos a llamarlo gel gel vamos a poner este icono y vamos a arrastrarlo de aquí directamente vale veamos tenemos este de un casteo este instantáneo bueno reviva pues le damos el primero ponemos un delay delay vamos a probar un 0.5 veis que tal ahora vamos a poner el recovery spell vale ponemos el delay 1 tiene un casteo de un segundo y ahora gel online como última opción la guardamos y probamos sobre carolina le damos dos veces veis 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 este no lo ha llegado a ver cuándo lo ha llegado a ver cuándo lo ha llegado a usar esto tenemos que tenerlo muy en cuenta para probar el tema de Vizcao over or revivar este lo ha usado pero este no lo ha llegado a usar a ver qué ha pasado lo ha usado pero este no lo usa tenemos que ver qué ocurre le damos a edit es por esto veis el delay está mal pues vamos a poner a ver con coma sabe esperamos nada hay que ponerlo con números como estáis viendo vamos a darle luego para que lo veáis vale yo ya sé que no funciona pero para que veáis y no perdéis tiempo en esa prueba vamos a volver a darle le damos casteo casteo y este casteo un pelín más hay que volverlo a cambiar vamos a poner un 2 o si vemos que la cosa pues nos conviene mejor echar otro vamos a cambiar lo vamos a poner este primero broto este primero vale pone un delay de un segundo porque este es el que más cura vale luego vamos a echar este que instantáneo ponemos un delay de un segundo y como último este que más te encastea guardamos y le damos dos veces veis este tarda más tengo que averiguar por qué y más litarje no pasa nada vamos a ver qué ocurre equipar si hay algo que emitió este perdón no se te cambia el número 7 vale veamos echa ese echa ese trama veis y falla uno tengo que mirar siempre lo del casteo es muy importante tener en cuenta lo del casteo vale ha usado de última el recovery spill vale seguramente lo subimos el casteo a un 2 vale y vamos a probar vamos a darle usa ese y usa ese este no lo ha usado por el casteo pues el 8 el 9 no lo usa pues se cambia el delay a dos segundos y este que abajo a un segundo esto jugá jugá con ello y probá le damos fallspin lo usa y perfecto veis tenemos un macro preparado para curar también podemos crear un macro para atacar hay lo que voy a aprender hoy eh esto se puede aplicar tanto asesinos de hecho se suele usar mucho en asesinos pero recordad muy importante el tema del lag del ping si tenés un ping pues chungo pues bajo de bastante vamos a poner pues attack vamos a meter pues mirad como estos son varios vale vamos a meter primero este con un delay de un segundo vamos a meter luego este y vamos a ir probando recordad que aunque no tenga casteo la animación si tiene casteo eh le damos veis veis que tiene que estar cerca tenéis que tener en cuenta eso vale así lo damos pues si lo usara vale cortado perfecto vamos a seguir vamos a probar mientras que se recarga vamos a probar con otro con otro skill borramos todo esto esto que pasa como son como son en cadena pues ya tenemos que abrir esto uy perdón y vamos a buscar todo pues sería eh meteor strike lo ponemos vamos a poner un delay de un segundo delay un segundo el que le sigue luego cual era cual era cual era cual era este nos ponemos y un delay de dos segundos va a ver como es casteo instantáneo pues tenemos que tener en cuenta el tema de la animación por eso va a probar 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 y el otro que le puede seguir cual será pero también eh necesitamos pues que entre la cadena sabéis eso es algo muy importante si la cadena no entra no vale para nada veamos cual podemos probar luego high one strike bueno vamos a probar con estos dos acerca vamos a darle boom y veis no lo usa pues ya no pasa nada ya os digo probar 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 hasta que quedemos con la tecla vale este no ha no ha funcionado se lo voy a poner ahí para que la cadena lo tenga y lo vea ahí ya luego pues además pues bueno esto ha sido todo ya sabéis que probar con potos asesinos con vuestro gunner con vuestro adultech curandero heredador lo que más se lo usa es para el tema de buffo y curación asesino también lo usa mucho y bueno ya sabéis lo podéis probar con todo tanto con pociones como con lo que queráis pues además me despido aquí nos vemos en el próximo video ya sé lo que os ha gustado me gusta favoritos y nos vemos en el próximo video de Aion adiós come and get it ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!